Jejeje, eso está rica, eso está mal, está bien Escuchando la armonía y los latidos Como suenan los timbales, ¿quiénes son? Ya tengo un nuevo beat y me motivo Así quiero sentir la conexión Aquí lo ves, no hay nada frío Aquí no hay nada tibio Aquí lo que hay de sobre es el calor del vol Me siento abatido Es un delirio cuando está dentro mío Quiero saltar Golpeado por el groove Sintiendo la altitud Golpeado por el groove Golpeado por el groove Sintiendo en plenitud Golpeado por el groove Golpeado por el groove Sintiendo en plenitud Golpeado por el groove Golpeado por el groove Sintiendo en plenitud Golpeado por el groove Golpeado por el groove Golpeado por el groove Golpeado por el groove Sintiendo en plenitud Sintiendo en plenitud Golpeado por el groove Golpeado por el groove Golpeado por el groove Ritmo bendito Ritmo bendito Ritmo bendito